Ok, buenas, 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 Griselda, pucha que tal, fuerte el sol, que estoy viendo Griselda, que paso, que tal Griselda, como esta, me voy a hacer para aca, porque siéntese, no esta ocupada, bien o mal, bien, que esta pasando, ahí le vamos a robar un poquito de su tiempo, siéntese un ratito, no me siento, usted tranquila, y el Willy nervioso, si, yo si, porque lo tengo que preguntar, y ya ve que, después a uno le tengo que preguntar, pero todo moja, hay que hacer las preguntas, como estaban, como estaban, aquí siempre luchando, como se siente en su casita Griselda, pues bien, está bonita, aquí se siente más fresco que allá, digo yo, más tranquila también, es por el lado que está, porque ya ve que allá donde doña Noemí, pega más el sol, como ha seguido el problema con Araceli, se han tirado macizo, yo con ella no, no la otra vez se tiraron, que mala no era, que esto, y con lo del Jumbo no se enojo, ¿de qué? Con lo del Jumbo, que le compró Jucho y al fin, ¿de que devolvieron? Ah, de que devolvieron, no está enojada ella, no, 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 yo no me voy para allá, yo aquí me vengo, es con el Jumbo, yo para cuando me vengo, yo no me mantengo allá, ya no vaya mucho más, yo no voy allá mucho, por todo lo que la gente ha hablado, no me voy para allá, Ya ve todo lo que le han dicho a Araceli, aquí me mantengo encerra, aquí me mantengo encerra, mira Griselda, ¿cuánto le cobran por ponerle la luz, por bajar desde allá para acá, no le han dicho cuánto? Pues fíjese que, no, no, no preguntaba, pregunté con un muchacho, pero no me dijo, no me dijo como cuánto me cobraba, no me dio todavía la respuesta, Y como es bajar y la instalación, hasta que yo tenga, a lo que tenga, yo todo me dijo que él me decía cuánto me iba a cobrar, Ah, él solo mano de obra, yo le pregunto, o sea, todo el cable, pues a la que usted quiera su bombilla aquí, otra allá, Plafonera, bombillas, apagadoras, no, se van como más de 400, porque imagínense las corrientes y más de las bombillas, Ah, se van más, solo Roma ya, lo que pasa es que mire pues, yo le pregunto porque conmigo estaba hablando ahí pues, una persona, y realmente pues ella me dijo que cuánto se gastaba para ver si ayudaba un poco, y si había otro que le ayudara, pues sería bueno también, entonces yo le dije, le voy a preguntar en el video, ya que yo pues, tengo una entrega también para usted, ¿verdad? Entonces, solo voy a ir al audio. Vaya. Mire pues, ya vio, no todo el tiempo es, es chisme, dijo. De enojos. Ajá. Ay, no por todo lo que las personas me han dicho. Ya se está asustando usted de tanto que le están diciendo. Pues, no, usted es que a veces, a veces duele todo lo que la gente dice usted. Ay, es lo que pasa que ella ha estado viendo videos ahorita. Ha estado viendo videos ahorita. Pues no, no lo veo. Es lo que le dicen porque también ella no puede leer, ella no puede ver así comentarios que se digan, no, no lo puede leer. Está igual que la gatería, Iván. Está igual que él. Como dicen pues, que mis niños van a joder las cosas de él. Y quiera que no, usted se siente mal. Y a mí me duele pues, porque ellos no se van para allá. Aquí está la nena. Por eso, téngalos aquí, Griselda. Yo aquí lo hago. Evite mejor, porque ya ve que aquí es amplio, pueden jugar ellos aquí y así. Y es que los niños son inquietos, miran algo, quieren estarlo tocando, viendo qué es. Ajá. No, y como miran a los abuelos aquí, se van para allá. Ya ve. Mejor me los traigo para acá para evitar. Pero miren mejor, ahí pídale a las personas que la apoyen con la luz, porque así ya no estaba a oscuras en la noche. Sí. Porque ya eso, ay Dios, ya es duro estar sin luz. Ya escuché el audio. Es Marlin. Marroquín, quien le envió la cantidad de 234 y algo, pues lo va a entregar, 235. Ah, no, este no es. Yo creo que ni lo saqué. A ver, pero este es más. Sí, yo le empecé a contar uno, dos, tres. No, este no. Este es. No lo saqué. De pranque. Bien, 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 Gisela. No me mire así, pues. Ay, no. Mira, es que me dice que Marlin. Muy bien. Ay, Gisela. Yo no la estoy viéndola. Marlin Marroquín. Le voy a enseñar aquí a usted, mire, aquí está, mire. La cantidad. ¿Dónde está? Ahí abajo, que anda se lee. Son, son 222, pero le voy a entregar la cantidad. 222. Hombre, ¿qué está pasando aquí? Estamos mal, es este. ¿Qué pasó, Gisela? Es este, mire. 234, pues le voy a entregar, 235. Aquí está, mire, de parte de... Agarre. ¿Qué pasa, Pagisela, que tiene? Sí, afligida de tanto que le mandan a decir, dice. Pero, mire, pues, le mandan a decir, pues, también hay gente que le aprecia, gente que la ve. Y aquí está Marlin Marroquín, que le está enviando esta cantidad. Sí, pues. Y aparte de, ella tiene la intención... Que Dios me la bendiga, y a mi mamá, por esta, esta ayudita, pues. Que Dios me la bendiga, y que Dios se le multipliquen grandemente, y a esta bendición que me ha enviado. Y gracias por tomarme ese aprecio, de mandarme esta ayudita. Porque me sirve, este, para, para mis niños. Pues, ya ve que ahorita Jucha no está, pues. Para la Lupita. Sí, más que no está pasando gasto, ya. Es una gran bendición. ¿Ves que Lupita está yendo a la escuela de alguien? Es el 2, 3 que está. Sí, el gasto. Y me cuesta más, usted, porque, imagínese, de aquí me queda lejos para ir a traerla. Y usted puede manejar bicicleta. Yo sí puedo manejar bicicleta, pero no... ¿Le gustaría una a su bicicleta? Sí. Como la que le regalaron a doña Michi. Ah, me gustaría, pues, llevar a mi Lupita a la escuela, ir a traerla. Hay que tener fe. Imagínese, tengo al nene. Porque la nena no tiene bicicleta. No, su bicicleta ya se le da. ¿Ah, ya está bien? Este, mire, dice. Antes sí, ahorita ya no. Se le arruinó, y muy chiquitilla ya para ella. Ah, ya está muy pequeña. Yo le pregunté a Roma. Ahí la tengo. Yo le pregunté a Roma de cuánto era lo de la luz. Un presupuesto. Cuatrocientos no es, Grisela. Cuatrocientos, oye Dios. Pues el hombre no me dio tan... Vaya, entonces... Ni los alambres eléctricos. Yo hablé con Roma, y Roma me dijo que aproximadamente se van unos mil quinientos que sale, ¿verdad? Sí, puede ser. Porque hay que comprar el cable que sale de allá para acá. Hay que comprar ese cable, hay que comprar la caja, hay que comprar los flipones. Los apagadores. Los cables, apagadores. Entonces, me dijo Roma mil quinientos, porque es lo que gastó para allá, donde dormimos. Y es la misma distancia. Que pongámosle por casi la misma distancia. Sí. Entonces, yo se lo pregunto aquí en el video, aprovechando porque señor Marilyn, marroquín, tiene la intención de ayudarle, ¿verdad? Yo con mis luces. Ajá. Yo soy bien alegre. Con esto no le estoy diciendo yo de que ya mañana le va a mandar el dinero. Mira que ni mi puerta ha puesto, nada ahí. Pero... Yo solo con esa milaminita dejo de... ¿Y le da miedo? ¿Y por qué no compramos unas... unas... ¿Cómo estaba? Tablas. Tablas. ¿Y si las ponemos? Ajá. Para mientras... Con este dinerito se va a comprar. ¿Ya qué es mucho? ¿Tiene? ¿Tiene el chaco ya? Pero fíjense que ya no están buenas Están muy chiquitas Quieren quedarse orejonas Y se le cayó el tornillo Que lleva adentro Vamos a ver si podemos hacer eso Vamos a apoyar para ponerle esa De repente uno nunca sabe Sí porque es peligroso por los niños Con la ayuda de Marilyn para la luz Pues yo no le digo que mañana Griselda Ni pasado ella está ahorita hablando conmigo Y pues esperamos a Dios de que sí sea así Tiene toda la intención Pero como ella dice Si hay alguien más Que quiera ayudar a Griselda Ya que vemos nosotros Que ya Jucho viene solo a molestar A veces acá Y alguien quiere echar la mano también A señor Marilyn para que se lleve a cabo La bajada y la colocación aquí La luz para Griselda y los niños Porque la nena tiene que también estudiar Ay si me ponen mi luz Yo le agradezco muchísimo Porque yo sí necesito mi luz La luz es bien Incluso tal vez se acuerdan ustedes Que entre todo el grupo Se juntó un poco para el cable Ahí está Eso está en caja Eso no hay pena Pues que digamos que ya la luz es lo que es lo esencial Y lo especial digamos de los apagadores Y todo eso ya para el cable pues Ya ponen un poco nada más ustedes Porque ya ves que uno también gana para la comida Y en vez no le alcanza El cable ya se hubiese puesto Porque yo sé que ya nos ha apoyado Porque ahí está el dinero Pero no hay recursos No llega el cable aquí Según lo que estaba diciendo Griselda Que no pasa línea aquí Así es Y aparte de eso que le falta la luz Entonces no se puede poner una cosa Y luego la luz No Mira Griselda Lo que moría la luz Unas palabras que salgan ahí de su corazoncito Para las personas Y en especial a A señor Marilyn Que en esta oportunidad le ha mandado pues Su dinerito Ahí está encima nada más Ensema del tambo de agua Ahí Sí, yo le agradezco por esta bendición De ella va De ella de acá Señor Marilyn Marroquín Señor Marilyn 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 Que Dios me la bendiga la señor Marilyn Que Dios me la bendiga por esta ayudita Y allí Que Dios me la bendiga va Por este Este gran aprecio que me ha tomado Va Y a mis niños Y a mí va Yo le agradezco muchísimo Y si usted Dese de ahí Apóyame con mi luz Pues yo le agradezco también va Ajá Porque si me sirve mi luz Porque yo con una Mi candelita Paso aquí Una candela Y estar gastando para comprar Cada día candela No compra cuatro candelas Lo peligroso Que puede ser una candela Quema la ropa Un descuido Ahí Dios mío Incendio se hace Agarra y uno todo Usted Usted otra cosa Que no tienes pila va Ni pila No Tengo Miren Tiene que estar Allá Tengo Mi agua Para acá Para lavar Y todo Y otra Si tuviera pila Tiene que tener tubería También enterrada Pero aquí Pero aquí pasa la cuneta Ve Ah si No es la tubería Para ir a tres lados Ah lo del agua Si La tubería Tiene que enterrar Allá se compra unos tubos Y ya con pila Unos cuatro tubos De aquí para que le todo va Solo conecta y le tira el agua Con cinco tubos Para agarrar los pedazos Para subir Ya llena su pila Y pues mantiene su agüita Ahí más Ya solo compra su tonel Y ya mantiene agua En su tonel Y pila Y ya son dos tanques Ajá Lleno mis dos tonel Ok señor Marín Muchas gracias Por la confianza Entonces Así es Ahí está Haciendo mi trabajo Y pues aproveché Para preguntarle Me lo preguntó a mí Pero lo pregunto aquí Para que si hay personas Que la quieran ayudar Pues también Que se unan A gran apoyo A ver si no me regañan Si Yo lo hice Porque la luz Para cualquier persona Es bastante indispensable Es cierto Eso es cierto Will Es cierto Ven que cuando se va La luz con los otros Y máximo Que está sola Porque ya ven Que mucho O mucho Saber si vienen A echar sus rondines O qué Pero Tal vez con la puerta Le vamos a ayudar A ponerla Porque está ahí una Para asegurar todo Para que por lo menos Tenga ahí a donde Atrancar No y le cuento No es que esto Disculpe Mar Que es otra cosa Pero realmente Uno pues Yo me siento mal Bastante Ay no señor Mucho digamos Que me ha querido Quitarme la amiga La he estado enamorando Le digo Mejor buscar por otro lado Porque ya tiene Ya se jugando Uy no Es cierto Sinvergüenza Y me viene Dejar un gasto Y me viene Disculpe ahí Lo que le voy a decir Pero si es que Quiere que la va a tener Mejor Y mire como la tiene A usted Mire a mí Y me viene Dejar nada Pues si Mire que ahí dice Que así va a tener A mi amiga Yo le voy a comprar Vestidos Que se mire Pura princesa Pura digamos Así dijo Pura modelo Y mire como tiene La mera mujer Siempre ahí estaría Nos va Mire que me casé Con él Y él Nada Usted No cambio Va Lo mismo señor Ok Entonces vamos a dejar El video hasta por acá Ya gracias a Dios Recibió una ayudita Griselda Y esperemos en Dios En que La apoyen Para lo de Que Dios me la bendiga Gracias Marilyn Lo que tiene que hacer Mejor Y dejar empeñados Los anillos Santo Dios Santo Dios